soy seo rogeros del dinero día y te sigo mostrando cómo es el pez seguro querer ver cómo están representados los mejores jugadores de este juego del fútbol mundial vamos a mostrar algunos para que tengas una idea vamos a ver o si el del arsenal está licenciado el arsenal me quedo en alexis paso por alexis o si geroon vamos un poco más para abajo a ver qué encontramos sería el chelsea si no me dan mal los cálculos lo que queremos hacer es mostrarte los mejores jugadores y cómo son representados por el pez en el azar el 10 del chelsea oscar la figura brasileña del equipo londinense viejo costa vamos a ver qué tenemos el manchester city por ejemplo hart el arquero más o menos david silva franquilampa está en la mls el kun company willy caballero el arquero argentino bien company que más manchester united y maría no se ha transferido el parisans germen estamos probando la versión calentita del pez 2016 ya está con la adidas y manchester united wain rooney hasta con el entretejido wain con un tiempo que era pelado miren cómo lograron marquito rojo marco parece un niño esos son jugadores de la liga inglesa vamos a francia no se con la duda representado 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 un crack como es la tanis bramovich y el flaquito pastore vamos a ver cómo están representados pastorex talleres bien cabani excelente zlatan impecable liga italiana inter vamos a ver a los argentinos palacio y mauriti cardi agri cardi cara de nene bien representado palacio y si ponen los ojitos allí atrás ven su particular peinado y la colita que tiene lluvia una perena rival todavía transferido vamos a sacar una duda con Pogba excelente Arturo Vidal todavía está en esta plantilla lo que estamos haciendo es mostrarte cómo se ven los jugadores más importante suponemos que en el palo todavía está divala vamos a encontrarlo bien hecho ahora tiene un poco más cortado el pelo en la parte de los costados el mudo vásquez y aparece la cara del mudo vásquez señores finalmente representados finalmente representados en la versión anterior del juego no estaba vamos a España vamos con los tres de arriba del Barcelona Messi, Neymar y Soares veamos Leo Messi Neymar el chico de la etapa del PES 2016 por supuesto super bien logrado Suárez con esos dientes filosos vamos al Real Madrid el hombre de vera aquí es Cristiano Ronaldo como siempre es el lunar Great B con el peinado nuevo James perdón lo dije mal James este Iker casi dice esto es para nostálgicos hoy ya está en Porto los mejores jugadores del mundo así son representados en el PES vamos a ver algo de boca te estamos mostrando como son la cara de los jugadores más famosos Gago bien hecho Pintita esperemos que se recupere rápido la lesión así son básicamente los rostros de los jugadores más emblemáticos del fútbol mundial representados en el PES 2016